A VIVA CHURCH, Iglesia Latina. ¿Desea compartir 10 cualidades que ofrece nuestra iglesia? Sí, somos una iglesia, pero somos una familia. ¡Bienvenido a casa! No somos perfectos, pero caminamos en el temor de Dios. Predicamos la sana doctrina. Aquí no hay lugar para fábulas ni nuevas revelaciones. Predicamos todo el consejo de Dios. No hacemos acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Apoyamos misioneros en diferentes países latinoamericanos. Niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos, ancianos. Son enseñados en la palabra de Dios a través de nuestro discipulado y estudios bíblicos. La iglesia tiene un liderazgo que se ha preparado teológicamente por muchos años en diferentes institutos bíblicos. Estamos para servirte, no para ser servidos. Nos reunimos como familia en la fe de la iglesia para luego servir a la comunidad latina en Alabama. La iglesia no es una empresa ni un club social. Es un cuerpo vivo de creyentes que anhela tener una relación día a día con Jesucristo nuestro Salvador. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubés te esperan para bendecir tu vida. Te invitamos a nuestras reuniones los días domingos a las 10.30 am en el 600 Governors Drive, en la ciudad de Hatsville, Alabama, zona postal 35801, puerta 5. Para más información, marquenos al 256-652-8497 o visita nuestro sitio web www.avivachurch.org.